Ya no llores más, ahora está conmigo Donde no hay lágrimas, ni más tristezas Y ya no hay dolor So para ti la te ha dejado sin aliento Pero quiero ser tu consuelo Quiero ser tu sustento Ahora está conmigo en el cielo En mí hay salvación Soy la resurrección Dime verdad Mi promesa se cumplirá Los que duermen conmigo resucitarán En mí hay salvación Soy la resurrección Con la sumisión Con mucho amor su vida recordarás El canto de los ángeles Se unió un ángel más Sé que duele no volverle a ver A quien amabas he llamado a mi gloria No lo puedes comprender Entiendo que puedas estar enojado conmigo Entiendo que piensas Que podría estar mejor contigo Pero está en un lugar Más allá del sol Donde no existe el tiempo No hay principio, no hay final Felicidad completa, todo en esa eternidad En una ciudad Con calles de oro y mar de cristal Donde no existe angustia, no hay enfermedad No existe el dolor Todo es eterna Felicidad Eterna, eterna felicidad Oh 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 Y por la eternidad todos juntos Conmigo muy felices Viviremos